Buki Dale un besito al Buki Ay, pero ay, pero ponte pose acá Él va a buscar las mejores fotos Para acá Para acá Que salgan acá, las fotoconas Ahí, las fotocanas Cántale Tengo casi perdida Pero soy nación de verte Y en basquetbol no me olvidará Yo pienso en el verde A ver, ¿qué lees al Buki? A ver, ¿qué lees al Buki? ¿Lo que lees a...? Sí, con su estirote Y yo, ¿qué? Joder No sé ni dónde y cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Hasta las seis de la tarde Y has de venirme volando Antes de este amor se acabe de ver A ver, mándale decir algo a tu público, Buki Bueno, pues qué te puedo decir El más querido de las mujeres y el más envidiado de los hombres Diles tu nombre, ¿real cuál es? El más querido de las mujeres y el más envidiado de los hombres ¿Tu nombre es real cuál es? Ángel Apuelvo, Buki ¿Cómo? Ángel Apuelvo, Buki ¿Cuál es tu nombre, Real? Sin talento no busques grandeza porque nunca la vas a tener ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ángel Nieto Ángel Nieto ¿Qué más? Mi nombre es José Ángel Nieto ¿Eres el bohemio de la capilla? No, soy nativo de la sección 16 Pero tengo 35, 40 años cantando Es mi hobby Pero veamos que las mujeres se te arriman mucho Te resbalan Es que, pues ya sabes Yo no tengo la culpa como dijo Rigo Tapar Perdóname mi amor por ser tan guapo ¿Y no tienes problema con que alguien te vaya a salir otra novia por allá que se enoje? Nada ¿Tienes control? No hombre Yo no soy de nadie ¿Como cuantos demas has tenido José? No, pues no Más o menos Los caballeros no tenemos memoria Ok, pero, pero Eres, eres muy asediado por las mujeres Sí, no, pues Para que te digo que no así sí ¿Qué dijo humildemente? Pues hay, humildemente Ya está mi Buki Y mira, ahorita te tocó Alejandra, mira Mi consentida La consentida Es la mera mera De la frontera Bueno, pues aquí hay Ahí lo tienen en todo su esplendor Cuidado con ella porque Rompe corazones Mira, la vida de los artistas es muy difícil La vida de los artistas es muy famosa La vida de los artistas La vida de los artistas es muy difícil porque La vida de los artistas es muy difícil porque siempre andamos de boca en boca No soy artista pero es famosa A todos A todos No a todos les quedamos bien, ¿verdad? A muchos sí, a muchos no Pero a los que no les quedamos bien Bueno Es a los envidiosos La cheli es famosa La cheli es No es artista pero es famosa ¿Por qué? Pero no es artista Y es celosa o no es celosa Es famosa porque anda al lado A ver, a ver Pero es celosa Pero es celosa o no es celosa No, no es celosa No No, porque es como mi padrino Si se te empalma otra vieja por ahí Es lo que le dije No, sea celosa, mija Porque tú tienes tu lugar ¿Verdad? Tú sabes que como quiera ¿Es celosa o no es celosa? A ver, a ver, a ver Y a ver, a cheli Por siempre viviré A ver, a ver A ver, a ver Le aporto, le aporto Adoptar Panchito Guerra Que fue el que me gustó Si te llegara otra mujer ¿Eh? Pancho, Pancho Guerra me gustó Mují Si llegara otra dama Adelante de ella Que yo Oye, Pancho Guerra Oye, Mují Si llegara otra dama A ver, ¿qué dijera? No, no, no No se acerca No, no, no No se acerca Hasta el bueno comentar ¿Eh? ¿De verdad que cuando estuvo No se acerca Nadie ¿Qué dijiste, mi amor? Ay, yo te agradezco No, no, no No, no, no No, no, no 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 Revista Vertical Periodismo que va a fondo